Y en el mismo orden de ideas, la frontera de Caléxico continúa en calma después de que terminó el título 42 el día de ayer. Migrantes que han logrado cruzar cuentan sus historias desgarradoras para llegar a este país. Una información de Naciela Pizano. Aunque los flujos migratorios han transcurrido lento por la frontera de Caléxico, migrantes que logran ingresar al país son aquellos que han reunido los requisitos para el asilo político, como es el caso de Alberto Calzadilla, un migrante de los 134 secuestrados en San Luis Río Colorado, Sonora y que recientemente fueron rescatados por la Policía Federal. El migrante cubano que relató su amarga experiencia dijo sentirse contento de haber logrado entrar a territorio estadounidense donde le espera su familia. Fue el miedo creíble uno de los requisitos fundamentales para que su solicitud de asilo político fuera aprobada. Bueno, en estos últimos días, sinceramente, he estado muy mal, muy mal, muy mal, muy mal y gracias a que suspendieron el título 42 y por él pudimos pasar sin problemas de ningún tipo, demostrando el miedo creíble, lo mismo en el país de uno, como en el documento que se nos entregó en San Luis de Colorado. Sí, gracias a Dios empezamos una nueva vida y yo pienso, si Dios permite, que todo sea mejor. Por lo menos 20 personas ingresaron por la frontera de Caléxico durante esta mañana, luego de que venciera el título 42 el día de ayer en punto de las 9 de la noche. La ciudad de Caléxico instaló una unidad de comando móvil que inició hoy sus operaciones como primeros respondientes a los migrantes que son aceptados su solicitud de asilo político a fin de brindarles orientación y asistencia médica en caso de que lo requieran, ya que con el paso de los días han incrementado las temperaturas. Creo que la llegada de migrantes va a estar incrementando de manera ordenada. El factor principal es evitar que se aglomeren en la frontera. Alberto, el migrante cubano, recordó el temor que tuvo cuando fue secuestrado. Recomendó a los migrantes que aún se encuentren en espera del lado mexicano, que no pierda la fe, pero sobre todo que no se expongan a los peligros cruzando la frontera de manera ilegal, ya que las políticas migratorias cambiaron. Que opten por el CBP-1, que opten por eso, que no opten por manada, porque ese título 42 que quitaron, pero aumentaron, pusieron el título 8, es una contrapartida de un 50 por 50. Lo mismo te puede quedar que te pueden retornar a tu país. A pesar de que por esta frontera, el ingreso de inmigrantes ha sido a cuenta gota, se espera que durante el resto del día lleguen familias completas a esta frontera. Desde Caléxico, California, informó Nacielo Pizano para Telemundo 3. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!